¡Inconfutible! ¡De Ayacucho! Somos los inconfundibles Valientes y luchadores En los grandes escenarios Campeones da mucho orgullo ¡Ayacucho! ¡De corazón! ¡Ayacucho más! ¡Campeón más! ¡Los campeones! ¡Y su Internacional Nadia! ¡Manifacio! Ay, 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 coquita verde, coquita redonda Adivinan el corte que es lo que me pasa Tantas sueñas sufrimos me están matando Hoy no puedo, no puedo soportar más ¡Ay! Ay, 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 coquita verde, coquita redonda Adivinan suerte que es lo que me pasa Tantas sueñas sufrimos me están matando Hoy no puedo, no puedo soportar más Desde muy pequeña mucho he sufrido Por culpa de mi padre que me dio la vida Abandonando a mi pobre padrecita En la pobreza y en la orfandad Desde muy pequeña mucho he sufrido Por culpa de mi padre que me dio la vida Abandonando a mi pobre padrecita Abandonando a mi pobre padrecita En la pobreza y en la orfandad Ay, 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 coquita verde, coquita redonda Adivinan suerte que es lo que me pasa Tantas sueñas sufrimos me están matando Hoy no puedo, no puedo soportar más Desde muy pequeña mucho he sufrido Por culpa de mi padre que me dio la vida Abandonando a mi pobre padrecita En la pobreza y en la orfandad Desde muy pequeña mucho he sufrido Por culpa de mi padre que me dio la vida Abandonando a mi pobre padrecita En la pobreza y en la orfandad Como Zapatea, Cleber Pérez Tú también, Alec Chismana, Darwin Rivera y Anadijos Ay, que si yo te pido dame mucho forzazo Sabes lo mucho que yo sufro Como me gano un centavo de la vida Con mucho sacrificio y honrade Ay, que si yo te pido dame mucho forzazo Sabes lo mucho que yo sufro Como me gano un centavo de la vida Con mucho sacrificio y honrade Y como tu pastito, Antio Olivares Redondito, 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 redondito Mira mi cintura Mira mi hermoso cuerpo caribeño Cucu y Cucu y Corazón Con Amor